bueno chavales qué tal bienvenido de nuevo al canal por el quinto capítulo vale de este tutorial donde estamos aprendiendo y configurando a crear un mod para la página oficial vale en este caso el corral para ovejas lecheras bueno en este capítulo vamos a hacer una cosa esencial vale esto es primordial para que funcione es el navigation mes vale que es el navigation mes pues navidad de un mes es donde los animales se mueven vale por donde se mueven los animales y esto no lo hacemos no nos saldrán los animales en el más en él en el juego vale en el establo o simplemente nos dará un error vale nunca lo no porque no me ha pasado pero seguramente os salga un error o no salga los animales es algún error que no puedas colocar el verbo el establo o simplemente nos deshacerán los animales cuando los tengas vale esto es una de las causas también por lo que yo hago el mod en dentro del mundo mapa vale entre otras cosas de lo que ya dije para que más mejor para configurar el punto cero en el punto del objeto y todo y esta es de la otra razón vale en la aplicación mes bueno en la vida también lo primero que vamos a hacer vale es que ya tiene su navegación mes por defecto vale lo tiene aquí vamos a activar el navegación mes en el mapa en el editor lo vamos a 10 vale y si recuerdo bien creo que era el show vale bien show navidad de un meses vale lo activamos y ahí tenemos como nos sale esto a su lado vale con la línea blanca este el navigation mes que tenía este establo si lo veis vale este de este este el de la vaca veis por donde se mueve pues vale nosotros este lo vamos a borrar vale como vemos que está con fin puesto entre el ideable y visual vale este lo eliminamos vale y ahora nos vamos a visual donde tendremos y lo hemos borrado que no lo vemos debemos de borrar vale navidad de un mes planes vale aquí tenemos los planos esto lo activamos la visibilidad vale y aquí tenemos los planos vale por donde se mueven los animales otro vamos a eliminar los estos tres vamos a eliminar tres vamos a llegar uno de estos de los que están ahí en 45 grados vale este lo eliminamos dejamos este vale en punto cero y este lo vamos a configurar a ver por donde queramos que se muevan los animales por ejemplo lo vamos a traer a esta esquina ahí vale y lo vamos a alargar vale por el puntito este escalamos vale y escalamos de gran por ejemplo por ejemplo ahí vale por ahí se movería vale ahora creamos otro un poco más largo ahí ahora creamos otro vale lo duplicamos control de y lo movemos con el lado y vamos a ver al otro por ejemplo por ejemplo en esta parte por ejemplo ahí ahí mismo vale y lo alargamos un poquito hasta donde queramos vale aquí mismo ahí estaría vale esto lo vamos a pegar un poco más para allá este lo vamos a pegar un poco más para allá ahí más o menos ahí estaría eso vale ahora copiamos otro y nos lo traemos aquí por ejemplo ahí por ejemplo yo voy a poner aquí un trozo donde no donde no pase vale porque aquí entraremos con el tractor vale y bueno la tontería pero bueno voy a poner un trozo ahí donde no pase y este por lo ponemos siempre que no se quede un hueco entre los dos vale que pise los dos porque sobresalga más o menos se meta más o menos da igual vale y ahora lo alargamos hasta donde queramos ahí vale aquí no le voy a poner aquí va a salir el montón de de cierto como dijimos de lo pusimos que saliera aquí entonces ahí no lo voy a poner vamos a duplicar otro y aquí debajo del techado sí donde donde van a ponerse a comer se pondrán a comer vale que estén por ahí también moviéndose que no se cuidado que no se pongan delante de que no se ponga no poner lo que ocupe un un establo vale un objeto que no esté encima de un objeto vale ahí mismo lo quitamos largura y ahí está vale ahora nos vamos a traer este de 90 grados lo vamos a poner aquí aquí está de 90 grados más o menos lo duplicamos y lo ponemos por ejemplo aquí esto es como que era vale como si queríamos ponerlo cuadrado totalmente y ahora duplicamos este lo ponemos pequeño y nos lo llevamos allí y ahora le quitamos ahí estaría ese, lo duplicamos este otra vez y nos lo traemos a este punto vale esto ya pues más o menos configuramos como mejor nos venga vale ahí tendríamos la navegación vale este también lo podemos hacer igual lo vamos a cortarlo un poco lo traemos más para acá esto lo cortamos vale estoy teniendo en cuenta también cuando vamos vayamos a poner algún objeto vale entonces como yo que pensaba poner algún que otro árbol vale pues ahora vamos a hacer lo siguiente antes de hacer más nada vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar un árbol vale lo vamos a copiar control c vale y nos vamos a traer a visual vale de nuestro mapa vale visual lo pegamos vale ahí lo tenemos y lo colocamos ahora donde quedamos por ejemplo vamos a colocar este árbol aquí vale ese ahí por ejemplo ahora vamos a poner otro aquí lo duplicamos control b y pulsamos control b y pulsamos control b y pulsamos con el ratón donde queramos ponerlo vale ahí ahí mismo vale que no nos estorbe tampoco para salir por aquí ahí nos pondríamos otro y donde pondríamos otro a ver control d de nuevo control b y vamos a poner otro en esta alquilina ahí vale y y vemos por aquí otro arbolito un poco más pequeño no sé si lo tendré una verdad creo que no este sistema pequeño lo vamos a copiar copiamos nos lo llevamos de nuevo a nuestros tablos dentro de visual control control c para copiar control v para pegar y no lo traemos aquí dentro vale lo vamos a poner por ejemplo este lo vamos a poner aquí es más pequeñito ahí vale esto para darle otra cosita vale otro otro otra visibilidad a lo que es el modo vale no dejarlo tan soso sin nada pues vale vale vamos a duplicar este plane y lo traemos aquí ahí yo creo que estaría bien ahí ahora este no lo llevamos para atrás ahí y este lo achicamos un poco y lo ponemos ahí ahora este igual duplicamos nos llevamos para allá lo he hecho bajar no lo ponemos ahí más o menos duplicamos otro lo achicamos que no lo queremos tan grande vale y aquí lo alargamos hasta los puntos para hacer la curvita vale vale pues ahí tenemos el plan hecho vale el área plan este lo vamos a dejar ahí 0 0 vale esto lo dejamos ahí el tip colp esto no lo tocamos vale bueno una vez hecho esto vale nos vamos a ir pero vamos a exportar el modo vale vamos a exportar ya el establo a nuestra carpeta lo vamos a seleccionar vale lo ponemos en 0 0 0 todo en 0 vale y lo exportamos en selección with fillets vale y buscamos en el escritorio nuestra carpeta de corral de ovejas lecheras aquí vamos a poner ovejas lecheras creo que pusimos no el xml a ver vamos a mirarlo nos vamos a un momento nos vamos al escritorio nuestro corral de ovejas y el xml nos indica lo que pusimos aquí vale este nombre es el que le tenemos que dar al i3d el que pongamos aquí vale o el que le demos al i3d lo ponemos aquí copiar vale colocamos el nombre y ahora esto lo exportamos y dentro de nuestra corral ponemos ese nombre vale corral de ovejas lecheras vale le damos así y ya tendríamos el corral en nuestro en nuestro mapa vale ahí tenemos el i3d automáticamente las texturas que utiliza ese los edificios que hemos cargado que no sean del juego te los carga te crea una carpeta textures vale textures y ahí ya te sale los archivos que necesitan esos esos edificios vale los que no sean del juego siempre te los carga desde el modo lo que sean del juego te los carga directamente desde el juego vale ahora abrimos el corral esto es importante vale y ahí vemos vale como nos sale los planes que hemos creado vale nuestro planes ahí tenemos la también la la paja donde saldría vale y estoy configurando vale lo de la paja para donde salga la paja el miltang el miltang manure y la paja vale eso no lo movimos el otro día pero bueno ahora siempre estábamos a punto de tiempo de moverlo vale por ejemplo tenemos trigger ahí para echarla desde aquí la paja vale que por cierto lo hemos puesto los los a ver los one in strip no se lo hemos puesto vale hemos puesto lo de esto el otro pero lo hemos puesto lo de la leche ni el otro así que bueno ahora se lo se lo podemos poner siempre cuando abrimos el internet otra vez para lo que sea vale bueno ahora se lo ponemos si quiere desde él desde el editor desde el mapa vale bueno lo he dicho cogemos el el navigatio mes vale aquí vale y ahora nos vamos a crear crear create navigation mes vale aquí dentro vale esto es importante el cice el cice estoy bueno en 0 7 vale y el radio es igual 0 7 porque 0 7 porque es el radio que utiliza este animal por ejemplo la vaca es 1 con 2 creo que era el cerdo creo que también era 1 con 0 con 7 el caballo era 1 con 2 también creo recordar la gallina por ejemplo 0 con 3 vale en chape en chape will max vale lo abrimos con los 3 puntitos le damos a crear y ahora marcamos el 1 vale el 1 es para los ovejas vale el 0 es para las vacas el 2 es para la gallina el 3 para los cerdos y el 4 para los caballos vale si yo si yo ya un poco aquí el 4 no me va a salir ovejas después vale me va a crear un error seguramente hay que poner el 1 y le damos a off vale y aquí en cooling infolayer channel igualmente lo mismo le damos a crear y pulsamos el 1 y ahora le damos a create y ahora veremos como se ha creado o debe debe haberse creado nuestro navidad de un mes que hacemos para verlo esto lo ponemos en visibilidad quitada vale vale y el navidad de un mes debería estar por aquí pues no sale el navidad de un mes porque a ver no se ve ah vale no se ve no se ve ya porque no lo tiene activado vale ahí vemos lo de si no nos sale le damos a lo que dije antes bien eh chop y navidad de un mes vale y ahí nos sale el navidad donde hemos puesto nosotros que se mueva la la pobre la oveja vale como veis ha salido más o menos como lo hemos puesto aquí no han salido los piquitos no se porque pero los piquitos han salido a ver si queremos modificarlo lo podemos modificar vale lo eliminamos este vale volvemos a a poner este en visibilidad y esto lo modificamos un poco seguramente no lo haya cogido porque esto es muy pequeño tendrá que ser más largo o algo vale esto no va a pegar más ahí y esto igual no ha salido del todo bien porque se ve aquí ahí seguramente eso es porque no lo ha detectado y este lo ha bajado un poco para atrás vale vale por lo mismo vale le damos otra vez a create navidad de un mes y ya lo tenemos configurado de antes vale le damos a create de nuevo vale bueno tampoco nos ha configurado la x pero bueno no está tampoco ahora como tenemos aquí el árbol lo ponemos un poco más para allá para que el animal no se meta dentro del árbol vale vale cuando se mueve ahí está vale pues nada ya tenemos nuestro navidad de un mes creado ahora lo que hacemos es meterlo dentro del mapa ahora mismo estaría fuera vale lo cortamos lo pegamos en el de general y ahora por ejemplo para subirlo arriba tenemos dos opciones hay que ponerlo entre medio de redeable y visual yo siempre lo hago igual vale da igual que lo ponga después tiene que indicarle su ruta pero yo siempre lo pongo arriba bueno podemos hacer las opciones o dándole a subir vale o o simplemente cogemos aquí marcamos todo vale pulsamos visual y con el mayúscula pulsado marcamos en el de abajo vale le damos a cortar control x y ahora pulsamos en oveja le chile control v vale y se nos pone directamente abajo es importante hacerlo de abajo para arriba para que te siga en el mismo orden si no te lo si lo pones así si va a ser así después te lo te lo pondrá al revés de como están vale bueno pues ya tenemos nuestro natio natio mes las ovejas en las ovejitas vale y nada yo creo que es fácil vale así que bueno esto es todo por este tutorial este capítulo y nos vemos el siguiente señores saludos saludos